México es uno de los países que más redes sociales utiliza. En muchos de los casos, los jóvenes no toman las precauciones necesarias de proteger sus datos personales, lo que puede desencadenar hasta un robo de identidad. Es importante tomar en cuenta y con responsabilidad el momento en el que proporcionamos información personal, analizando a quiénes se le proporciona y saber qué fin tendrá esta información. Responsabilidad en la información que publican. Es muy importante estar conscientes de que muchas veces lo que publicas hoy podría tener consecuencias en un futuro, consecuencias que a lo mejor cuando se es muy joven no se ven a largo plazo, pero que sí van a ser importantes y cada día estamos inmersos en un mundo con más tecnología y bueno, tenemos que apostarle precisamente a la responsabilidad en el uso de esta información. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es el encargado de investigar y proceder legalmente con sanciones que pueden alcanzar los 100.000 millones de pesos a quienes hagan mal uso de esta información, ya que en México es un derecho humano constitucionalmente reconocido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Actualmente el IFAI analiza 297 procedimientos de protección de derechos. El 28 de enero se instituyó como el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y en el marco de la celebración, este jueves se realizó un evento para conmemorarlo, realizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en coordinación con el IFAI y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El objetivo del evento es que tanto estudiantes, ciudadanos, maestros y servidores públicos obtengan los conocimientos necesarios para cuidar sus datos personales, además de brindarles herramientas básicas sobre este derecho fundamental por medio de una conferencia y un panel impartidos por expertos en la materia. Con el fin de seguir avanzando en nuestro propósito de generar conciencia sobre la importancia de estas garantías constitucionales, así como a los peligros a los que nos exponemos los ciudadanos cuando, por ejemplo, utilizamos las redes sociales sin percatarnos del cúmulo de información personal que vamos dejando sin protección cada día que accedemos al mundo virtual en el que con un solo clic nos comunicamos. ¿De cuál forma? Con este evento buscamos que las autoridades del sector público y privado reconozcan y nos ayuden a comentar el adecuado uso, obtención y transmisión de la información personal. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Cati Garza.